Bueno, Camilo, quiero que para todos los amigos de Generación Pentecostal nos... A ver, no se ríen. Hola, amigos de Generación Pentecostal, soy Adriana Duarte, me encuentro desde la ciudad de Bucaramanga y estoy con... Carol Bernal, Carolina Landazabal, Steven, Rafael Camacho. ¿Cantas? Un poco. Bueno, vamos a ver qué tal canta. Entonces... Quiero que para todos los amigos de Generación Pentecostal nos cantes una parte del coro de niños que habla acerca de los muros de Jerico. ¿Pero me podría ayudar o no? A ver, pues comienza usted. Los israelitas le dieron siete vueltas. Le dieron siete vueltas. A Jerico, gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jerico. ¡Bravo! ¡Qué afinación! Sí, no, no, claro. Bueno, Camilo, te voy a hacer una pregunta muy sencilla que sé que la vas a responder, ¿cierto? Me sentí flando en los cachetes. Eso lo corta, Andrés. ¿Cuántas vueltas le dieron los israelitas a Jerico? Ok, sí, tiene su cáscara. Ok. Siete. No. Sí. No. Los israelitas dieron siete vueltas. Siete vueltas. No. Siete. No. Siete. No. Siete vueltas. No. Siete. No. No, realmente no fueron siete, así que lo que canté era mentira, sí. O sea que nos engañaron todo el tiempo. Sí, la verdad sí, nos engañaron todo el tiempo. Escuela Dominicana. Es de pequeñitos. La séptima cayeron los muros, ¿no? En la séptima. ¿Por eso? La séptima la dieron en el último día. ¿Por eso? Fueron más de siete. Doce. No. Once. No. No sé, catorce. No. ¿Una pista? Sí. Fueron siete el último día. Y dieron de a una vuelta seis días. Cada día le daban una vuelta, sí, entonces fueron siete. Sí, siete vueltas, ocho, entonces serían como ocho. No. ¿Siete días? Y todas las tías daban vueltas. ¿Cómo eres para la matemática? Serán siete por siete cuarenta, ¿no? No. Entonces serían... Siete más seis. Catorce. Siete más seis. Trece. ¡Bien! Siete más seis. Trece. ¡Bien! ¡Sabe sumar! El coro dice que siete, pero uno leyendo la Biblia. Cada día dieron seis vueltas hasta el sexto día y el séptimo día dieron siete vueltas. ¿En total son? Trece vueltas, sí. ¡Bien! ¡Bravo! Me falló la matemática, sí, una cada día y el último día dieron siete. Trece. Sí, muy bien, fue inteligente. ¿Cuántas vueltas le dieron los israelitas a Jerico? Trece. Trece. Trece, ¿no? Trece. Trece vueltas. Trece, trece vueltas. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! Así que no lo logras. Adriana, te oído. ¿Nunca miró el celular? No. Nunca miró el celular. ¿Nunca nadie le dijo la respuesta? No me la sapearon. ¿Por qué lee la palabra? De hecho, la pregunta ya me la habían hecho y la habían investigado. Y pues... Carreta por ahí. ¿En qué libro está? ¿Segunda de Reyes? No. No, no sé. ¿En corcho? Se la sapearon. ¿En el libro de jueces? No. ¿No? ¿Cómo que no? Josué, Josué, Josué. ¡Josué! Los israelitas dieron trece vueltas. ¡Qué bien, Tom Teólogo! La pregunta de hoy, ¿cuántas vueltas le dieron los israelitas a Jericó? La envió Camila Rey. Si tú tienes alguna pregunta, la puedes dejar en los comentarios para así poderla realizar en los próximos videos. Esto es GP Plus. Y en nuestro canal de YouTube, Jefferson Sánchez nos dice, ¡Wow! Dios les bendiga. ¡Qué buenas preguntas! Saludos desde Ecuador. Andrea Criado nos comentó, ¡Buenísimo lo que hacen! Dios los continúe bendiciendo. En Facebook, Ana Campuzano nos dice, ¡Excelente generación pentecostal! Es eficaz la enseñanza, cortitas, divertidas, natural y con una gracia especial. David Díaz comenta, Cada sábado en la mañana estoy a la expectativa de una pregunta interesante. Bendiciones desde Corozal, Sucre. En Instagram, Dago Galán dijo, ¡Excelente trabajo al equipo de GP! El Señor les siga bendiciendo y dando más ideas para transmitir enseñanzas en cada uno de sus programas. Karen Cohen comentó, ¡Qué chévere! Me encanta verlos. Tú también puedes dejar tus comentarios que los estaremos leyendo en el próximo video. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para que cada vez que subamos un nuevo contenido seas el primero en verlo. Soy Adriana Duarte y nos vemos el próximo sábado.